Y sí, para mi gente cervecera Ahí son los muchachos, los muchachos cerveceros por caja, por caja, allá Son de ser los borrachos, se me levanten la mano arriba, son borrachos, arriba, cerveceros, arriba Arriba, 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 sí, vete yendo ¡Vueltita, vueltita, vueltita, la gente va a parar por allá! ¡Por Dios! ¡Qué tal, vueltesita! ¡Vamos ahora! Cervecita, el hijo de amargo, es culpable de mi desgracia Cervecita, el hijo de amargo, es culpable de mi desgracia Con los demonios siempre te encuentro, y olvidarte tú no me dejás Con los demonios siempre te encuentro, y olvidarte tú no me dejás Para mi gente laboral, mi gente es la libertadora ¡Hilalá! ¡Hilalá! Con cariño, para los muchachos, la jeterita de Cascay Para Luis Sánchez, para Abraham Sánchez, para Abraham Sánchez ¡Ale, Flores! ¡Nos había arrancado por buenico! ¡Guapo, un parón! ¡Supá rápido! ¡Eporrán, para el salón! ¡Al sol, al alcalde! ¡Para fin, pinto de pared alcanzado! ¡Hilalá, cierto chivoro todavía todavía no es! Cervecita, el hijo de amargo, es culpable de mi desgracia Cervecita, límite para un palco, eso es para ti mi vida. Se sale, se sale. Por donde voy yo siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas. Por donde voy yo siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas. Y a veces la cerveza no la dejas, dicen que aquí está no hay ninguna, ningún trato, pero si no hace su negocio sin la cerveza, baila tu cuerpo, alegría, macarena, que tu cuerpo para nada, baila tu cuerpo, alegría, macarena, muévelo, muévelo, ay que rico, muévelo, para la vida estoy pasando, muévelo, ay que rico, muévelo, muévelo, salió para ti, no me dejas, como te gusta el chupar, no van a oyer a mercadería, señor, la gente novia, si no lo vas a llevar. ¡Sono! ¡Van a vivir! ¡Van a vivir estoy pasando! Yo no perdí todo el grata. ¡Dos míos salvadores! ¡Van a vivir! ¡Van a vivir! ¡Van a vivir estoy pasando! ¡Van a vivir! 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 Mala vida, mala vida, mala vida, mala vida estoy pasando, sin duda estaré pagando algo daño que yo hice, sin duda estaré pagando algo daño que yo hice. Dice que en esta vida todo se paga, todo lo que se hace se paga, y no lo tomas hoy día, sin duda estaré pagando algo daño que yo hice, para yo y Sanchez puedan salir a los bares arriba, con Juan Pará, con Juan París, con Juan Pará. Mala giro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!